Oye, tío, macho, el otro día por la calle, tío, y eres cubierto que hay gente que no está abonada al canal, tío. ¿Qué me dicen? No me lo puedo creer. O sea, tú te dejes normal que alguien en el planeta no esté abonada al mundo mal. Esos hombros, bueno, el planeta, pero vamos, desde luego, es imposible. A ver, hacerme un favor y miradme a todo el mundo. O sea, el que no se... Está hundido, tío. No, 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 hombre, para que no se me hunde este hombre, que es una persona excelente, el que no se apunte a Canal Maldínez es que le arranco la cabeza. No sé si me he explicado bien. ¿Eh? Tú, Manolo. ¡Manolo! Bueno, señores, pues tenemos clásico en Movistar, Madrid-Barça, luego lo comentaré, y tendréis análisis del partido, por supuesto, lo comentaré en Movistar. Vais a ver cómo hacer una cosa que no me pueden hacer a mí. De esas cosas que no me pueden hacer a mí, que es, ahí está, a la gran Mónica Marchante. Hola. Porque tenemos hoy un despliegue muy especial. ¿Quieres que lo haga yo, lo de pintar el dos? ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo me llamo? Venga, venga, ¿cómo me llamo? Que estoy grabando, que estoy grabando. Esto es para superar las tensiones de un partido Madrid-Barça, como siempre. No me atrevo a que le doy sin querer en el ojo y a Mónica la quiere demasiado. Ella se llama Rosana. Exacto. Él, él, y Rosalba. Él no, y no me acuerdo, pero es igual. Pero vamos a ver un partidazo, señores. Luego os enseño más cosas. Me caéis muy bien. Ya lo sabéis. Venga, luego nos vemos. Bueno, pues ha terminado el partido con ese triunfo del Madrid 2-0. Sobre el Barça y vamos a analizar un poco lo que ha sido el partido. Tenéis este vídeo aquí en Mundo Maldini del Clásico. He comentado en Movistar. Una vez más, un placer comentar un partido de este nivelazo en Movistar, la verdad. Y voy a analizar un poco lo que me parece el partido. Ya han pasado ya más de media hora, un poquito más. Todavía casi una hora desde que acaba el partido. Hemos tenido el postpartido en Movistar. Y bueno, yo creo que el triunfo del Madrid ha sido justo. Yo lo primero que tengo que decir es que el Barça ha sido mejor que el Madrid en la primera parte. Pero el Madrid ha sido mucho mejor que el Barça en la segunda parte. Es decir, cuando el Barça ha sido mejor, ha sido algo mejor. Y cuando el Madrid ha sido mejor, ha sido mucho mejor. Y yo creo que el partido no se puede discutir que el triunfo del Madrid sea justo. Y además es un partido que deja preocupación en el Barça. Ya sabemos, y lo hemos visto más veces, que el Barça es un equipo que comete errores en la salida cuando le presionan bien arriba. De hecho, en el partido de la primera vuelta que jugaron el Camp Nou, todavía con Valverde como técnico, por supuesto, en ese empate a cero el Madrid, en la primera parte le apretó muy arriba al Barça y le complicó mucho. Y le superó, le superó realmente. No le pudo ganar, pero le superó. Luego la segunda parte cambió. Hoy ha sido al revés. En la primera parte el Barça poco a poco ha ido imponiendo su estilo, su forma de jugar, con mucha parsimonia, con mucho control. El hecho de que Kroos, de que jugara a Artur de titular, lógicamente era evidente que el Barça iba a buscar mucho control. Incluso ha metido a Vidal en la circulación de balón. Y a mí Vidal al primer tiempo no me ha desagradado demasiado. Pero me ha parecido que el Barça ha tenido mucha parsimonia con la pelota, mucho control, pero poca profundidad. Es verdad que aún así ha creado ocasiones. Aún así ha creado ocasiones. Ha tenido una Messi, un balón que le cae y le anticipa bien Varane. Ha tenido ese Artur, curiosamente de las pocas veces que el Madrid ha dejado mucho espacio a la espalda, ese balón de Artur que Kroos no sigue la jugada, sorprendentemente, y la ha sacado Courtois. De hecho, Courtois ha sido el mejor del Madrid en la primera parte, para mí. Luego voy a hablar un poquito más de individualmente lo que me ha parecido a algunos jugadores del partido y por supuesto de los del Barça también, los del Madrid. Pero digo que el Madrid es verdad que ha sufrido en la primera parte algunos tramos, pero no tanto como ha sufrido el Barça en la segunda parte. Hay un momento clave del partido, en el que, luego hablaré de Messi también, que ha hecho un mal partido, por cierto, ya lo digo, lo anticipo, pero explico el por qué luego. Yo creo que el Madrid en la segunda parte hay un momento en el que se decide apretar. Creo que en el primer tiempo el Madrid se regula bastante, porque físicamente, lógicamente, el otro día se vio que no estaba bien contra el Manchester City, venía de un partido de muchos desgastes, también el Barça, pero había jugado un día antes. Y el Madrid hay un momento en la segunda parte que ve que si el Barça le sigue dominando, le va a acabar haciendo gol. Porque al final el Barça si te domina en tres cuartos de campo, al final te acaba haciendo gol porque tiene mucho talento arriba, porque estaba ya llegando un poquito más, apareciendo un poquito más Messi por esa zona, porque yo el de Alba te abre bastante el campo por la izquierda, y hoy volvía, aunque no se lo ha visto al 100%. Y el Madrid hay un momento justo coincidiendo con ese disparo de disco y el parador de Ter Stegen, el Madrid se va a apretar. Se va a apretar arriba, con decisión, con valentía, con todo, se va a apretar arriba, y ahí el Barça empieza a temblar, y el Barça sufre una barbaridad. O sea, el Barça ha sido una cascada de errores, perdiendo la pelota, y lógicamente el Madrid se iba creciendo, se iba creciendo porque veía realmente que el Madrid tenía al Barça contra las cuerdas, y el Madrid en la segunda parte ha sido infinitamente superior al Barça. Más que con destellos individuales, que alguno ha tenido, y luego voy a comentar, con un juego colectivo, que es un poco la clave también de todo esto. O sea, el juego colectivo del Madrid apretando más arriba, ha sido lo que al Barça le ha matado, le ha desarbolado, y le ha superado con muchísima claridad, vamos, pero con muchísima claridad. Ya han llegado los dos goles, el primero es, lógicamente, obra de gran pase de Toni Kroos y de la aparición de Vinicius, que a mí me ha gustado más en la segunda parte que en la primera. Vinicius es un jugador que tiene mucho desborde, que es muy vertical, que tiene una velocidad tremenda, pero que luego elige mal, elige mal habitualmente. La primera parte ha elegido mal prácticamente todas las jugadas ha elegido mal, y en la segunda parte se ha quedado en ese mano a mano, Piqué aguanta, por cierto, el partido va a pasar al recuerdo de ese autogol de Piqué, aunque creo que es gol de Vinicius, pero ese toque en Piqué, que es el que acaba desviando la pelota, cuando Piqué ha hecho un partidazo, para mí ha hecho un partidazo espectacular Piqué, me ha parecido de lo mejor del Barça Piqué, la verdad, pero se va a recordar mucho por ese disparo de Vinicius, que creo que tenía controlado Ter Stegen probablemente, y el toque de Piqué que hace el 1-0, luego ya el Madrid ha seguido siendo muy superior, hay que tener en cuenta que con 0-0 entra Brave White, tiene esa ocasión de gol, cuando ya el Madrid estaba siendo muy superior, que había tenido varias ocasiones, la de Benzema, la de Isco y alguna más, esa que saca bajo los palos Piqué, por ejemplo, también, un remate de Isco, de cabeza, tiene esa ocasión Brave White, que puede ser el 0-1, pero eso era ya una jugada muy aislada, porque estaba siendo muy superior el Madrid, y el Barça desde esa ocasión hasta el final, ya perdiendo 1-0, a partir de perder 1-0, es incapaz de crear ni una sola ocasión de gol, ni una ocasión clara de gol, la única es esa pelota que le queda a Messi, que está más rápido Marcelo. Vamos a hablar de Messi, Messi ha hecho un mal partido, y es sorprendente que Messi haga un mal partido, pero ha hecho un mal partido, yo diría que en términos de Messi ha hecho un partido muy malo, y en términos de cualquier jugador normal, ha hecho un partido regular tirando a malo, porque ha participado muy poco del juego, en lo que es la zona efectiva del campo, empezó intentando tirar mucho del equipo, pero en la segunda parte prácticamente no han conectado con él, y él tampoco ha conectado, no ha sido capaz de conectar con el equipo, no ha sido para nada determinante el partido de Messi, y eso lógicamente hace que el partido de Messi haya sido malo, no me ha gustado el partido de Griezmann, no me ha gustado nada el partido de De Jong, creo que ha estado francamente mal, y De Jong tiene un problema, porque De Jong necesita el Barça, necesita el mejor De Jong de aquí a final de temporada, y no lo está teniendo, algo mejor Busquets, muy bien Piqué, insisto, y me ha gustado muchísimo el partido de Ter Stegen, por supuesto, pero el Barça en la segunda parte ha sido, superado con claridad por el Madrid, con claridad por el Madrid, en el Madrid, impresionante partido de Casemiro, pero impresionante partido de Casemiro, en lo que hay que pedir a Casemiro, que es en el quite, en la entrega, en la garra, en la colocación, realmente, Casemiro a veces le está pasando una cosa, y es que está creciendo como jugador mucho más, y hace cada vez más cosas, y yo lo comentaba en la transmisión, realmente lo que Casemiro tiene, en partidos de este nivel, porque hay partidos en los que Casemiro, se puede permitir el lujo de irse más arriba, pero en partidos de este nivel, Casemiro lo que tiene que hacer, es aguantar la posición, y ser el jugador, el pivote del equipo, que es lo que ha hecho hoy, ha hecho tres o cuatro quites en el borde del área, sensacionales, en jugadas que llevaban peligro, ha estado inmenso Casemiro, ha estado inmenso Courtois, en la primera parte, francamente bien, y luego ha estado, yo creo que la segunda parte bien, Vinicius, no tanto en la primera, buen partido de Toni Kroos, y bueno, el partido al final deja ese gol de Mariano, que no es que sea, digamos, casi casi, es algo inesperado desde luego, pero es algo más que un gol en el último instante, es algo que le puede venir muy bien a Mariano, porque Mariano a partir de ese gol, puede empezar a crecer un poquito más, y puede empezar a tener más minutos, porque yo creo, que Mariano necesita y merece más minutos, de los que está teniendo el Real Madrid, eso pienso, no me parece que sea un delantero, para que sea titular del Madrid, ni mucho menos, seguramente tampoco es el delantero ideal, para ser la alternativa a Karim Benzema, que por cierto, me ha encantado otra vez, el partido Benzema, descargando balones de espaldas, moviéndose bien, otra vez para mí, era un partido Benzema, pero yo que Mariano, seguramente no tiene el nivel, para ser ni siquiera el suplente de Benzema, pero debería jugar 45 minutos, en toda la temporada, me parece que Mariano, merece bastante más, y yo creo que prácticamente, he analizado el partido, ahora el campeonato queda muy abierto, igual, o sea, realmente el Barça está un punto por detrás, los dos me da la sensación, de que van a pinchar todavía bastante, de que no van a, por supuesto van a cometer errores, y se van a dejar puntos los dos, y esto está muy muy parejo, así que vamos a ver qué pasa a partir de ahora, pero el Madrid hoy, después de la derrota contra el City, justa derrota contra el City, el fútbol siempre te deja, hasta luego, siempre te deja, rápidamente te da revancha, yo he seleccionado al Real Madrid, que ha ganado al Barça, y le ha ganado bien, con una muy buena segunda parte, desde el punto de vista coral, fundamentalmente, juego muy coral, presionando y muy bien, y francamente resolviendo el partido, casi diría que ha podido ser hasta una goleada, en la segunda parte, el Madrid ha tenido ocasiones, para hacer algún gol más, sin ninguna duda, pues nada, que tenemos una gran semana, con Copa del Rey, con muchas más cosas, con sorpresas que os tengo preparadas, aquí en Mundo Maldini, Real Madrid-Barça 0, es un placer comentar estos partidos, y también hacer los vídeos para vosotros, un abrazo, chao, 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 chao.